Esa esposa no te hagas pendejo Usted está detenido Nadie lo está insultando Compa Nadie lo está insultando ¿Crees que estás hablando? No me interesa con quien está hablando Usted está hablando con un oficial de policía Bueno, levanta la silla Levanta ¡No! ¡No eres un oficial de policía, cabrón! Es un pendejo que insulta a la gente Porque traes un puto chaleco ¿Y usted? ¿Qué crees? ¡Vales! ¡Verga! ¡Tú lo sabes! ¿Y usted por qué insulta? Yo lo insulté Yo puedo, yo puedo Yo tengo para poder insultarte ¿Cómo ves? Tengo para poder ¿Y cómo es eso? Pues así es ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Va a saber si puede y yo no? No Fíjate que no Mira Fíjate que no Pues de eso sí no estaba yo enterado Sí, pues no Pues de muchas cosas no estás enterado, papi Primero hay que estudiar Bueno, pues sí Si yo estuviera aquí nada más por ignorantes Pues claro, cabrón Por ignorantes Si yo estuviera aquí por ignorantes No lo estuviera yo deteniendo Así los escogen, ve, cabrón Por eso Así los agarran Por ignorantes Ignorantes Muy bien ¿Este es tu comandante? No, no, no Es mi apoyo Es mi apoyo Porque lo voy a llevar detenido Claro Claro, claro que sí Vale, pues Rápido Lo voy a llevar detenido Aquí no hay que si Ustedes, quien sean A mí no me interesa Sí, sí, sí Aquí el representante de la ley soy yo Sí, sí, sí ¿Sale? Pues no la estás cumpliendo, cabrón No No ¿Qué chingado me gritas a mí y a mi familia Por pasar la puta de esas? Claro No puede pasar Todos los días tengo, cabrón No puede pasar No me grites No puede pasar No me grites ¿Y cómo quiere que uno lo trate si usted grita? Por favor, caballero ¿Cómo quiere que uno lo trate si usted grita? No, no me estás gritando Es una persona muy prepotente Es una persona muy prepotente Tú eres Y se topó con pared No mames, cabrón No mames ¿A qué se le dijo usted, amigo? ¿Qué te importa, carnal? ¿Cómo ves? Así Así Háblale a tú Así, así, así Ya me hizo un cabrón a este pendejo ¿Cómo ves? Por eso Por eso, ya ¿A qué se le dijo usted? Ya, me insultaste Nadie te insultó Vengo todos los días Nadie te insultó Nadie me insulta Están todos los policías aquí Claro que sí Dicen hola, buenas tardes Pero este cabrón, amigo Como que está de muerto de hambre Dijo ahorita de aquí Saco mi chuleta Pero no vas a sacar nada, bro No necesito tu dinero Vale Pues sí, hace rato